Las nuevas farolas de la avenida Alcalde Sánchez Prado ya están comenzando a colocarse. Ha sido a media mañana de este lunes cuando comenzaba la instalación de lo que se espera sea uno de los elementos característicos de la Gran Vía una vez remodelada. Según el proyecto del arquitecto Ángel Moreno, se trata de 12 estructuras que estarán colocadas por figuras de dragones aleatorias a la casa Cerny. Lo primero que ha llamado la atención entre los curiosos ha sido el gran tamaño de las bases. Se espera que en próximos días se coloquen todas las estructuras. Según han comentado personas cercanas a la obra, son estructuras de hierro laminado mientras que las cabezas de los dragones que las coronarán serán de acero forjado. Estas últimas se colocarán, obviamente, junto a las luminarias en cuanto estén todas en su ubicación correspondiente.